Eso es, ¿qué onda, roleros? ¿Cómo están? Como siempre, espero que no se encuentren. De lo mejor, el día de hoy voy a contarles una historia del día que llevé una serenata a una muchachona de la cual yo estaba bastante prendido. O sea, prendido de enamorado, ¿no? De que me prendía, pero la verdad es de que también me prendía. Y las cosas salieron bastante mal. Esto no es ningún clickbait. Y te va a gustar esa historia. Tráete unas papas, tráete unas pelomitas. Disfruta, acuéstate en el sillón. Pero sobre todo, ya déjate rascar ahí. Porque me prendes. Vamos a empezar, amigos. Muy bien, esto ocurre cuando yo tenía 20 años. Hace ya 6 años, como pasa el tiempo. No he recibido tu regalo de cumpleaños y mi último cumpleaños. Así que, por favor, mándamelo o envíame la foto de tu hermana o algo. Y bien, ahí me invitaron a una fiesta de prepos, de chicos de preparatoria, chicos un poco más jóvenes que yo. Por ello, es que esta historia se desarrolla con una menor de edad. Ahí me presentaron a esta chica llamada Andrea. Y ella era bastante bonita. Tú me dirás, era, ya se murió. No, pero ojalá. Bueno, no, la verdad es que no le dice la muerte a nadie. Es solo una broma. Yo conozco a Andrea en esta fiesta. Intercambiamos números. Empezamos a platicar por SMS. Todavía se utilizaba más el SMS. Por Dios, qué viejos somos. Aún no se usaba tanto el WhatsApp. Tal vez ya existía. Pero el SMS era la onda. Era ponerle tus recargas de 20, 50 pesos al Oxxo. Era lo mejor solamente para mandarle mensajes a esa pollita. A la cual querías conquistar para echarte un buen caldito. Solo es para conocer pollitas. Pollitas, adoro las pollitas. André y yo empezamos a salir. Y en serio, amigos. Yo pensaba que era algo recíproco. Me sentía totalmente enamorado. Pensaba que era la indicada. Porque uno siempre a esa edad está tonto. Y piensa que cualquiera es la indicada. Pero no se vayan con la finta, amigos. Es un engaño del gobierno. ¡Pinche gobierno, puto! Nos la pasábamos muy bien, tú sabes. Era una chava sana. Le gustaba estudiar. Tiene buenas calificaciones. Porque me llegaba a enseñar. Veía sus apuntes. Esas chicas que tienen una letra perfecta. Ella me enseñaba sus apuntes de la escuela. Porque ella todavía iba en preparatoria. Ella iba en tercer semestre. Y yo en ese entonces, sinceramente, no recuerdo qué estaba haciendo con mi vida. ¡Oh, f***ing nigga, bitch! La chica no tomaba, no fumaba. Era una persona súper sana. Y que de hecho llegué a saber un poco de sus padres por lo que ella me contó. Y además, cuando nos quedábamos de ver, por ejemplo, el centro comercial. La llevaba su papá a veces en una camioneta blanca. Y otros días la llegué a recoger a su mamá en un jet azul. Entonces yo me llegué a dar cuenta de que eran buenas personas. Gente estudiada, gente con valores, gente decente. Y a mí me dio la impresión de que la chica era igual. Sin embargo, amigos, las apariencias se engañan. Llevábamos un buen tiempo saliendo. Íbamos al cine, íbamos a pasar al parque, íbamos a comer. Ella a veces se iba a mi escuela cuando yo salía. Yo a veces iba a la suya. Y digamos que era ya es una relación de novios. Obviamente desde la primera salida nos besamos, nos tomamos de la mano. Había muchísima confianza. Esto ya llevaba como unos dos meses. Incluso nos dimos un regalo al cumplir el mes de la primera salida. Entonces eso ya era obvio que se trataba de una relación. Yo no vi la necesidad realmente de decirle. Oye, ¿quieres ser mi novia? Porque era como que algo implícito. Ese arroz ya se había cocido. Sin embargo, ella me llegó a decir en una ocasión. Ya de las últimas veces que salimos. Oye, ¿tú y yo qué somos? Y yo le dije, pues ¿cómo que qué somos? Pues creo que no hay necesidad de decir lo que somos. Y ella se quedó como triste y así. Y luego yo le platiqué esto a unos amigos. Y me dijeron, no, la regaste. Ella estaba esperando a que te le declararas. Y yo me quedé así de, ah, qué tonto soy. Pues sí, ¿verdad? Lo cual me llevó a idear un plan para llevarle una serenata. En aquel entonces yo tenía un amigo que tocaba la guitarra bastante decente. Y lo más importante tenía carro porque yo no tenía cómo llegar a su casa. Además, es tradicional que las serenatas sean en la noche. Sería muy tonto llevarsele en la mañana. Preparamos un set list de unas cinco canciones en cuestión de una tarde. De hecho, las practicamos como dos veces cada una. En serio, eso salió terrible porque nos salían bastante mal. Pero dijimos, no importa. Vamos para allá, Yolo. Si me quiere y como ya prácticamente es mi novia. No va a haber ningún problema. Me va a hacer un detalle bonito. Me voy a ganar unos buenos besos. Y tal vez algo más chiquita. 16 días ya nos de paranoía más tarde. Me acuerdo muy bien que el día que fuimos a llevarle la serenata. Era un viernes. Y ya eran las 10 de la noche. Esta chica, Andrea, normalmente se dormía como a las 12, 1 de la mañana. Se desvelaba un poco. Sin embargo, ese día me dijo que se sentía muy cansada. Y que ya se iba a dormir. Esto, como les decía, por mensaje de texto, por SMS. Y a mí se me hizo un poco raro. Pero no pensé mal. No pensé más allá de eso. Le dije, no, no te vayas a dormir. Y ya no me contestó. Dije, no hay problema. La voy a despertar con la serenata. Y va a hacer algo bonito. Le voy a decir que sí quiere ser mi novia. Una vez que le cante las canciones. Y después de ahí, pues ya me voy a mi casa. Y ya todo está bien. A mí la chava en verdad me interesaba. La chica ya había en esos lugares donde las casas son todas iguales. Son casas pequeñitas como fraccionamientos. Sin embargo, no hay seguridad. Simplemente son casas todas iguales. Y es como la intención de un fraccionamiento. Bueno, afuera de la casa había dos cajoncitos de estacionamiento. Donde normalmente se encontraba la camioneta blanca del papá. Y el yeta azul de la mamá. Sin embargo, para mi sorpresa. Esa era no estaba ni la camioneta del papá. Ni el yeta de la mamá. Le mandé nuevamente un mensaje a la chica. Le dije, oye mi amor, ya te dormiste. Y no recibí respuesta. A través de una ventana sabía que estaba prendida la luz de un pasillo. Por lo tanto yo dije, tal vez sigue despierta. ¿Y qué hicimos? Bueno, salimos del auto yo y mi amigo. Y comenzamos a tocar las canciones una y otra vez. Sin embargo, no había respuesta. Tocamos la primera y no pasó nada. Así absolutamente nada. Ni siquiera los vecinos se fijaron. Parecía un desierto esa calle. Tocamos la segunda canción. Tocamos la tercera canción y nada. Yo le mandé nuevamente un mensaje. Oye nena, ¿estás despierta? Nada. Y bueno, antes de tocar la canción 4 y 5. Decidimos mejor ponerlas en el estero del carro a todo volumen. Tú sabes, así un nivel medio naco. Y aquí es cuando pasa algo interesante. Yo veo que alguien camina sobre el pasillo. Solamente se ve así como la silueta. Y yo dije, oye, ¿por qué no sale? ¿Qué onda con esto? No parecía mucho ser la silueta de la chava. Le llamo por teléfono y no contesta. Le llamo una segunda vez y no contesta. Le insisto porque yo ya estaba así como de, oye, aquí algo malo está ocurriendo. Le llamo otra vez. Ya sé, soy un total acosador. Y me apaga el teléfono. Busón de voz. La llamada se cobró al terminar el tono. Entonces imagínate cómo me puse. Me acuerdo muy bien que mi amigo se quedó así nada más de rayos. Agarra, se siente en el carro y se quedó muy sacado de onda. Yo empecé a tocar el timbre de la casa. Dije, ¿sabes qué? No están sus papás. Ella sí está aquí. Qué raro que se está dormindo temprano. No me contesta los mensajes. Me apaga el teléfono. Y hay una luz prendida. Empiezo a tocar el timbre. A tocar el timbre como loco, como loco, como loco. Sin embargo, de repente, la luz que estaba prendida arriba se apaga y el timbre ya no sonaba. Es decir, el switch, las pastillas de la luz que estaban adentro de la casa, las apagaron para que el timbre ya no sonara. Yo sentía un dolor en el pecho. Yo sentía una angustia terrible que dije, ¿qué hice para merecer esto? Y creo que sí. Se había hecho algunas cosas para merecer. Tal vez sí lo merecía, pero no con ella, con alguien más. Sacó una moneda de 10 pesos de esas grandes y empezó a tocar como loco la puerta. ¡Andrea, ábreme! La chava, después de un buen rato de estar insistiendo, abre. Me acuerdo bien lo que traía puesto. Traía un shortcito. Digo, porque en esa ciudad, en ese entonces, hacía bastante calor. Traía un shortcito bastante sexy. Traía unas pantuflas. Traía una blusa de esas de tirantitos que usan las mujeres, que se marca todo. No traía nada abajo de la blusa. Entonces, traía las altas, ya te imaginarás. ¿Tú entiendes, pues? A la chava se le caía la cara de vergüenza. Simplemente abre la puerta, así como emparejada. No la abre totalmente. Y dice, ay, Rolando, es que no debías de haber venido. ¿Por qué viniste? ¿No me avisaste? Y yo le dije, pues, ¿qué onda, Andrea? No me dijiste que estaba sola. No es a tu mamá, no es a tu papá. Casi nunca te quedas sola a lo que tú me dices. Te duermes temprano, casualmente, el día de hoy. Apagas tu teléfono, bajas la luz. ¿Qué está pasando aquí? Y la chava no tenía palabras. La chava se quedó así de, Rolando. Y yo me asomé tantito. Y vi en el sillón de ahí de la sala, la casa era chiquita. Me asomé y alcanzé a ver al vato sin playera. ¡Demonios! ¡Demonios! Nada más de acordarme, me empieza a arder el pecho nuevamente de coraje. Es como que otra vez mi mente viaja a ese momento. Y me hace enojar de una forma que quisiera matar a ese tipo. Las manos se me empiezan a entumir. No, 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 no. Lo que pasó a continuación es lo peor de todo. Yo soy una persona muy racional. Sin embargo, en ese entonces perdí todo sentido de razón. Porque agarré en la movida a la chava. Empujé la puerta, la chava se hizo a un lado. Y el tipo que estaba ahí enfrente de mí le dije, ¡Sala acá! Bien enojado. No quiero decir todas las palabras que le dije. Bueno, ya sabes tú. ¡Sala acá, hijo de tu pinche madre! Ven, te voy a partir tu madre. Ah, y lo que viene a continuación me da un poco de pena. Yo ya les he dicho que no soy muy alto. Realmente mido 1.67, aunque siempre diga que mido 1.70. En los videos me dice la gente que me veo bastante alto porque, bueno, estoy sentado y soy de complexión delgada. Sin embargo, soy un poco chaparrín. Así que le dije al tipo, ¡Ven para acá! ¡Vamos a partirnos de la madre! Bla, 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 bla. Es un... ¡Ya sabes qué! Tantas cosas le pude haber dicho y peor. El sujeto muy tranquilamente se levanta del sillón, camina hacia mí, se pone enfrente de mí. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que el tipo medía como 1.85. Sin embargo, esto no era motivo para el que yo me abriera. Yo no me abro porque un tipo esté alto. Y menos si estoy enojado. Eso no haría que me dé miedo. El tipo tenía esa típica voz toda grave. Ya, brother, retírate. Yo estoy con ella. Ya aprende a perder, retírate. Hijo de tu madre. Yo no me iba a retirar, obviamente. El vato estaba parado al nivel de la puerta y yo estaba, digamos, parado arriba del tapetito que dice bienvenidos. Yo realmente sabía que la situación con esa chava ya había valido más. Yo estaba súper enojado, sin embargo, pues yo quería defenderme a honor. Así que tuve la brillante idea de quedar como un héroe. En lugar de prepararme bien para los golpes, en lugar de decirle, ¡Ven, ven para acá! O en lugar de ponerme como en guardia o no sé. Así, yo estaba parado normal, con las piernas normales. Se me ocurre agarrar y soltarle un golpe así. Y efectivamente le pude conectar bien ese golpe. Me dolió muchísimo mi mano. Sin embargo, fue el primero y el último golpe que yo le daría a ese tipo. El vato se me dejó ir con sus brazotes y me agarró a madrazos uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Me pegó varios en los dientes. Me dolió muchísimo. Según yo, desde ese entonces tengo fisurado a nivel exterior, porque ya me han checado los dentistas y no es a nivel interno. A nivel exterior, uno de estos dientes, o creo que los dos. Me dio unos golpes aquí. Luego me tenía así como agachado y el vato, ¡pas, pas, 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 pas! Nadie me lo quitó de encima. Al menos, ni mi amigo, ni la chica. Alcanzo a ver de reojo, mientras me partían mi madre a mi amigo, así. Se los juro, era un tremendo gallina. Y eso que ese tipo, mi amigo, siempre decía que se agarraba golpes, que no sé qué tanto, que se la partía tantos, que se agarraba hasta con dos. Nada que ver. La chava, pues ya sabes, muy gracioso. ¡Ya suéltalo, lo vas a matar, por favor! La chava ya estaba llorando. Eso sí me acuerdo y me da risa. Recuerdan que les dije que la calle estaba desierta. No pasaba ni un alma por ahí, ni siquiera había señal de vida de los vecinos. Casualmente pasó una patrulla de esas de policía estatal o federal o no sé. Esas como pick-ups que se llevan delincuentes en la parte de atrás y eran como dos sujetos. Agarran, paran la patrulla y se bajan. Y me quitan al vato de encima. El tipo estaba alto, el que me estaba agarrando golpes a mí. El policía era un chaparrín igual que yo. Pero en serio que yo no sé cómo le hacen, qué mañas les enseñan en la academia. Que lo agarra de la piel. Como no traía player el tipo, lo agarra de la piel y me lo quita de encima. Eso estuvo genial. Y ya sabes, los policías se ponen a hablar en su radio. Tenemos un 3-4 o no sé qué rayos tenemos. Y empiezan a platicar entre ellos y a decir que nos iban a remitir. Uno se pone a platicar con él, otro se pone a platicar conmigo. Y el policía que se dirigió a mí, nosotros estábamos como a 3 metros del otro chavo que estaba con el otro policía. A mí me empiezan a decir, es que ustedes están cometiendo actos vandálicos, lesiones. Y los podríamos remitir ahorita al ministerio público, etc. Sin embargo, pues tú dime cómo nos vamos a arreglar. La típica, aquí todos los policías son así. Para no hacer el cuento ya tan largo, yo no tenía dinero. O sea, tenía en serio como 50 pesos. Mi amigo tenía como 30. Le juntamos ahí como 80 pesos. Y le dimos los 80 pesos. Y le tuve que dar la guitarra que traía. No le dimos las dos. Afortunadamente le dimos la más chafa. Le dimos la de mi amigo. Ya después se la repuse. Ah, no, no le repuse nada. Era una guitarra sencilla. Y le dijimos al Puli. No, Puli, pues mire. Aprenda a tocar. Le gusta la música. Le gusta el rock. Dice, ay, pues siempre quise aprender a tocar. Dicimos, no, no, pues mire. Ahí le enseñamos. Nos manda un mensaje. Le enseñamos algunos acordes. Es bien fácil. Mire, sí. Esta guitarra está súper padre. Es madera de no sé qué le dijimos. Que era de palo santo o de palo escrito. Mire, está súper buena esta guitarra. Y el Puli así de, wow, ¿en serio me la das? No, pues sí. Y ya, ya ni siquiera le pidieron nada al otro tipo. Al tipo que se metió con mi novia. O ya no sé qué era de mí. Ay, ya ni siquiera me acordaba que hablábamos de ella. En fin. Ese día me fui a mi casa. Lloré. En fin. Los Puli nos dejaron ir. Se fueron. El tipo este pidió su taxi. O no sé si pasaron por él. Ya no supe realmente. Creo que ya no se quedó con la chava. Realmente se fue. Mi amigo enojado. Ya no quiso que hablara con la tipa. Agarra en su carro. Me lleva a mi casa. Y me quedo ahí. Me echo unas cuantas lagrimitas. La chava me está a marque. Y marque. Y marque. Me acuerdo que quise hacerla sufrir. Nada más puse en silencio el teléfono. Y para que no estuviera sonando la vibración. Lo llevé al baño. Y ahí lo dejé. Y en la mañana siguiente. Se los juro. Tenía como 85 llamadas perdidas. Y como 30 mensajes de texto. Mi amor perdóname por favor. No sabe lo que hacía. No sé valorar. Bla bla bla. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí. Y tú. No me valoraste chiquita. Ya no quise saber más de esa chava. Esa semana le cambié el chip a mi teléfono. Le pasé mi nuevo número a mis amigos. El número de ella. Afortunadamente. Nunca me lo aprendí de memoria. Así que no tuve problema. En tener tentación de mandarle. Porque borré su contacto. Y lo último que supe. Es de que a través de su Facebook. Ella. La misma semana. Que pasó todo esto de la golpiza y todo. Que por cierto. Yo me seguía recuperando. Tenía varios moletones en la cara. Ella puso una relación con él. Este tipo. Entonces dije. Bueno. Pues ganó el vato ese. Nunca supe ni cómo se llamaba. Y como a los 15 días. La tipa ya tenía relación con otro. Yo no supe qué pasó. Pero supongo que al sujeto. Tampoco le fue muy bien. La tipa ya te imaginarás. Que era una fichita. Amigos. Bien dicen por ahí. Cuídate de las aguas mansas. Tú podrás ver a una chava. Que te dice que no toma. Que no fuma. Que le va bien en la escuela. Que tiene una buena familia. Que se porta bien. Que tiene sus amigas. Pero esas chavas. Usualmente son las peores. Te lo digo por experiencia. Hay otras experiencias. Que ya les llegué a contar. Lo más chistoso de todo esto. Es que el año pasado. Ya haya pasado muchísimo de esto. O sea. Ya haya pasado 5 años de esto. Yo veo en mis mensajes. De mi página de Facebook. Que es Rolando Mora. Pero mi página de Facebook. Que dejo siempre en la descripción de los videos. Para que me sigas. Veo un mensaje privado. Que desde la vista previa. Tú sabes que te aparecen unas palabras. Antes de que tú lo abras. Dice. Yo te conocí. Bla bla bla. Y dije. ¿Qué? ¿Te conozco? Lo abrí. Y decía. Oye Rolando. Te admiro mucho. Me gustan mucho tus videos. Empecé a tocar la guitarra. Hace unos cuantos años. Te sigo. Yo te conocí. Porque desafortunadamente. Estuvimos con la misma chica. No sé si recuerdas. Que hasta nos agarramos a golpes. Y yo. ¿What? Yo no lo identificaba por su nombre. Sin embargo. Abro su perfil. Y al ver su foto de perfil. El tipo seguía igualito. Y dije. Ah. Si ese tipo. Ya no quise contestarle el mensaje. Solamente sé que ve los videos. Y le mando un saludo. Gracias por darme la historia del día de hoy. Aunque esa chava. Dime por favor. Si. Es obvio que te metiste con ella. Yo no. Pero amigos. Esta fue la historia del día de hoy. Si ustedes van a llevar serenata. Y prefieren seguir viviendo en el engaño. Avísenle a la chava que van a llegar. Pónganla sobre aviso. Si quieren encontrarse con algo. No le digan. No le digan. Y tiene la excusa perfecta. Para llegar a ver. Que está haciendo en su casa. Si efectivamente ella se durmió. Si efectivamente está en su casa. Y si no está con otro gato. Ah. Pues poniéndole los cuernitos. Amigos. Espero que el video les haya gustado. Si fue hace una manita arriba. Ayuda muchísimo. Suscríbanse. A videos nuevos todos los días. Les dejo mis redes sociales. Aquí en la descripción del video. Sin más. Nos vemos mañana. Nos vamos a despedir con un bonito abrazo. Vengan para acá. Acuérdense que los quiero un montón. Bye. Díganme que piensan en los comentarios. Y es que no me siento.